Bienvenido, bienvenido a su casa, es su casa de verdad. Mi familia viene llena de alegría de vivir, con eso te entregamos para que seas más feliz. Bienvenido, bienvenido a su casa, es su casa de verdad. Mi mochila viene llena de alegría de vivir, con eso te entregamos para que seas más feliz.